Quería presentarles a la persona que literalmente me enseñó español desde cero. ¿No lo crees? No, yo siento que tú hiciste mucho solo. O sea, la mayoría de cosas las hiciste solo. Y cuando ya llegabas conmigo, como que yo te ayudaba a perfeccionar cositas. Yo sé que no te gustan estas cosas, pero hay algo. Y gracias por dejarme entrevistarte de nuevo. Estoy diciendo gracias. ¿Hay algo? Va a pensar la gente que yo no quería la entrevista. Sharon, no querías. No vamos a mentir a la gente. No querías. No, pero al final ya quise. Mentira. ¿Cuántas veces te pregunté que vengas a mi canal? ¿Cuántas veces? Un poquito. Al menos 15. No mentiras, varias veces. Sí. Hola, buenos días, Sharon. ¿Qué tal? Hola, Michael. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Un poco cansado, pero bien, bien. Pues esto para mí es como el final, digamos, de todo el camino con español. ¿Por qué? Porque siempre he tratado de convencerte a aparecer en mi canal de YouTube, pero nunca querías. Nunca querías. Entonces, usualmente lo que hago es pido que la persona que sea conmigo se presente, ¿cierto? Pero en este video te voy a presentar a los demás, ¿ok? ¿Sabes por qué? Porque en muchos de mis videos he mencionado cosas y los demás siempre me preguntan, ¿ok? ¿Quién es tu profesora que te ayudó con esto? ¿Quién te enseñó esto? ¿Cómo aprendiste tan rápido? ¿Cómo, cómo, 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 cuál? Y él pregunta. ¿Ya? Entonces, para los demás, acá está ella. Ella es mi mejor profesora en Italki. Ella, gracias, sí. Ella ha estado conmigo por todo el camino con español. Se llama Sharon. Pues ya, ya. Te dije que iba a presentarte, pero nos puedes, o sea, puedes presentarte a nosotros, por favor. ¿Quién eres? Y te voy a explicar más después. Bueno, yo soy Sharon, yo soy colombiana, tengo la misma edad de Michael, empezamos a estudiar español en el 2020. Sí, sí, al inicio de ese año, sí. Y ya, nada. Ok. Pues ya, ok. Quería decir, porque eso para mí, este video será una, como, un timelapse, perdón, decimos en inglés, es como, donde ves atrás y marcas, o sea, todas las etapas de un proceso, ¿cierto? Entonces, al inicio quería decirte cómo, o sea, cómo te elegí al inicio, ¿no? Porque no sabes eso, creo. No sé, no te dije nada de eso. Y después podemos, o sea, hablar de nuestra primera clase, porque creo que tú tienes una perspectiva que es un poco diferente a la mía. Entonces, vamos a hablar. Entonces, cuando empecé en italki, ¿no? Busqué, busqué, busqué y pasé por muchas personas y pensaba como, yo voy a poder hablar con esa persona por un mes, dos meses, tres meses. Y había unos, ¿no, Juan, de México? Sí, empezamos a hablar. Y empecé a hablar con otras, pero siempre había una vibra, no sé, rara o no había química en la conversación, ¿no? Nos quedamos callados muchas veces. Entonces, cuando te descubrí, pensé que quizás ella va a ser chévere, ¿no? Y te voy a decir cómo fue mi percepción de la clase después de que tú me digas, pero quiero saber qué opinas tú de nuestra primera clase. No sé si ni siquiera recuerdas de nuestra primera clase, pero ¿cómo te fue? ¿Recuerdas? Pues la verdad, la verdad no me acuerdo mucho. Yo me acuerdo es que tú estabas en tu antiguo apartamento y en mi imaginación, o sea, en mi mente, yo no sé si es verdad, pero tú tenías un gorrito. Creo. Saben, eso es una mentira. Bueno, en mi mente, o sea, los recuerdos hacen que uno... Eso es una mentira. Bueno, tú tenías un gorrito y yo me acuerdo que tú eras un tipo que casi no podía hablar, que casi no hablaba. Entonces, yo pensé que era más... O sea, yo sentía que realmente era problema del español, de la lengua, que todavía no lo conocías muy bien, pero yo también pensé que era como que... Pues eras un tipo tímido, como que no hablaba mucho. Y yo me acuerdo que sentí como que no hubo mucho feeling. Entonces, yo después me preguntaba como, ¿será que si le cae bien? Si le gusté como profesora o no. Y después desapareciste como por tres o cuatro meses. Y después volviste. Y cuando volviste a pedir otra clase, yo como, ¿este manqué? O sea, este tipo. Ok, ok. Muy interesante. Porque ya hemos hablado de esto muchas veces, ¿no? Pero la primera clase para mí, o sea, me dio mucha vergüenza. ¿Por qué? Charon, recuerdo que me preguntabas esto. Tú me decías, perdón. ¿Te gusta ir a la playa? Y te dije como, ¿qué? La playa. ¿Qué es eso? La playa. La playa. Decías. Y escribiste la palabra como la playa. Y después me dijiste como, the beach. La playa es la beach. Entonces, pensé como, estoy fastidiando a esta mujer. Necesito. Y siempre, o sea, digo mis videos como esa primera clase me dio mucha vergüenza. Me sentí muy mal porque no pude hablar para nada. Entonces, eso, de nuevo, como me ayudaste un montón. Eso fue una revelación como, hey, niño, necesitas aprender cómo escuchar, al menos, ¿no? Porque, o sea, te decepcioné, digamos. Entonces, y también, Charon, si te digo la verdad, pensé, no es que no me caíste bien, pero pensé como, por el hecho de que no pude hablar, creo que, o sea, no vas a decirlo, pero estaba un poco fastidioso, como que, ay, me preguntabas muchas cosas básicas, ¿no? Y no pude responder. Entonces, vi, es como tu estado de ánimo bajo, 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 pero no decías nada. Nada. ¿No? ¿No? No, yo creo que no. Pues, eso es lo que yo siempre hago. Digamos, si un estudiante no entiende, pues, yo le escribo la palabra, le digo la traducción y todo. Y además, lo que yo sí me acuerdo es que creo, creo que tú pediste una clase de conversación, ¿no? Sí. Y no pediste una clase de gramática. Entonces, cuando son muy, muy principiantes, entonces yo digo, pues, no pidan clases de conversación si todavía no pueden hablar. Igual en las clases de gramática, pues, al principio yo hablo un poquito, o sea, intentamos armar una conversación ahí en Spanglish, pero, o sea, lo que teníamos que hacer en esa clase era hablar y tú no hablabas. Entonces, para mí era como... Ah, sí, me equivoqué. Sí, tienes razón, tienes razón. Pues, como mencionaste, no volví y volví con ganas de aprender y hablar porque, o sea, practiqué mucho mi listen y mi escucha. Entonces, volvimos. Entonces, una pregunta, muchos de... Porque para mí, ¿no? Soy yo, ¿no? Soy yo, perdón. Entonces, no me doy cuenta, no me daba cuenta de mi progreso. Obviamente, podía sentir como, ah, estoy mejorando. Ahora entiendo esto cuando Sharon me dice esto, ya, ya. Pero muchas personas me mandan mensajes diciendo como, ay, o sea, tu progreso era muy rápido, cómo hiciste todo eso, cómo, o sea, te dabas cuenta cuando estabas aprendiendo y mejorando y todo eso. Entonces, quiero saber de tu lado, de tu perspectiva, si cada... ¿Cómo percibiste mi progreso como cada mes, cada mes, cada semana? O sea, cuando terminábamos las conversaciones, podías decir como, ay, Michael mejoró esa vez, o no fue así. Es como, es como llegamos a seis meses o un año y, o sea, nos dos, o sea, nos dimos cuenta como, ah, tuvimos una conversación sin problemas, ay, ¿cómo fue eso? Y conmigo al inicio y después quiero saber cómo eso pasa con tus otras, otros estudiantes. Bueno, pues, contigo fue como, yo no sé qué hiciste en esos tres o cuatro meses que no nos vimos, pero el cambio fue brutal, o sea, tú llegaste a la lección y ya no eras el mismo hombre del pasado. Hablabas muchísimo más, entonces, pues, ya era, pues, más fácil, ¿no? Todo. Pero entonces no sentí, yo no sentí que hiciste progreso como semana a semana, mes a mes, siento que era por temas. Entonces, hubo un momento en que tú estabas, era adquiriendo vocabulario y en las conversaciones eso era lo que hacíamos, ¿no? Yo te hablaba de cualquier tema, ¿sí? Y tú cogías, ah, esta palabra, ah, esta palabra la escuché. O me decías, como Sharon, leí esta semana esto y están estas palabras, ¿sí? Y después hubo otro gran momento que hizo que tu español avanzara un resto, que fue cuando practicamos los pronombres, pues, de lo, me, sé, le, que, cuando eso no lo tenías claro, pues, fallabas un montón, pero lo practicamos, me acuerdo. ¿Recuerdas? Te decía como, quiero dar, no sé, comida a tú. ¿Recuerdas? Decía eso. Fue free, traducía en inglés, sí, ok. Sí, me acuerdo cuando me preguntabas, todavía estabas en el otro apartamento cuando estabas. Sí, sí. Y después pasó tiempo, 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 entonces ya no necesitabas más vocabulario porque ya estabas bien, era más como cuestión de estructura y todo eso. Y luego hubo un momento en donde tu español otra vez como que subió un montón, cuando empezaste a utilizar hubiera, pudiera, quisiera. Y me enseñaste todo eso, muchísimo, quiero decir, soy el mejor profe del mundo, pero ok, sigue. Ya, bueno, contigo eso. Y después ya ha sido como muy relajado hablar contigo, en donde solamente a veces dices cosas como en inglés con acento español. Como, ah, sí, 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 no trato de traducir porque no sé la palabra, ok, entiendo. Así, ya. Ok, y con tus otros estudiantes, ¿notas el progreso igual o sale de una forma diferente? No sé si me entiendes. Es como que, ¿son etapas así de temas o son etapas de qué o cómo funciona eso con tus otros estudiantes? Pues yo creo que todo el mundo es diferente y depende de la persona, ¿sí? Pues para mí tú lo hiciste muy rápido, ¿sí? Hay gente que no, pues no va a ese ritmo y que también no tiene la misma dedicación, ¿sí? Pero los que avanzan rápido, sí lo siento así como por temas, como que un momento estamos teniendo conversaciones muy básicas y como unos meses después veo como, uy, esta persona está con fluidez y todo esto. ¿Has visto a alguien que de repente empezó a hablar como, o empezó a mejorar rápido? ¿Rápido esto no existe? En tu experiencia personal. Mi experiencia. Pues sí, o sea, sí he visto. El problema es esto. He tenido estudiantes que empiezan súper motivados y de un momento a otro a los seis meses están hablando, o sea, un montón, súper bien. Pero algo pasa, como que tienen que empezar a trabajar, otras cosas y ya no pueden estudiar tanto y luego los veo meses después y están cerca al principio, ¿sí? Ah, entiendo, entiendo. Entonces eso pasa. Ok, ok. Y no lo he mencionado ya, pero tú hablas inglés muy bien, muy bien, entonces, no, en serio, en serio. A veces dices cosas y tengo que decirte como, ay, no quieres decir eso, pero, o sea, fuera de eso suenas muy bien, entonces aprendiste un idioma también, entonces entiendes el dolor y el progreso también. Bien. Te iba a decir, o sea, hablando de estudiantes y el aprendizaje de español, para ti, ¿qué hace que un estudiante sea buen estudiante o mal estudiante? Ok, yo creo que todo radica en las ganas de aprender, ¿sí? Porque muchas personas dicen como, yo quiero aprender español, ¿sí? Pero no quieren pasar por todo el proceso a aprender español. Entonces, cuando ya ven que la cosa no es tan fácil como parece porque es difícil, o sea, implica tiempo, entonces están en las clases como por estar, como, bueno, sí, esta palabra, hacen las tareas y todo, pero realmente no lo están practicando y no aprenden, entonces no hay un avance, ¿sí? Entonces, cuando no hay ganas de aprender, entonces, pues, obviamente uno les enseña, les ayuda, intenta motivarlos y todo, pero depende de la persona, depende del estudiante. Hay unos que tienen muchísimas ganas y cuando los estudiantes tienen muchas ganas, pues obviamente yo también me motivo y es como les doy más. ¿Quieres esto? ¿Te busco aquí cosas? Entonces, literalmente, si uno tiene más ganas, se puede aprender, dirías tú. Sí. Cualquier persona. Yo creo que cualquier persona, desde que digan esto lo quiero hacer y lo hagan, se puede. Ok, ok. Ok, la siguiente pregunta será la pregunta más importante, ¿ok? Entonces, me voy a quedar callado por un momento y ya, Sharon, es muy importante y necesito ponerme en serio. ¿Quién es tu estudiante favorito? Ajá, ¿quién es mi estudiante favorito? Sí. Pues, es que eso, pensando en eso, o sea, es como que tú le digas a una mamá que diga cuál es tu hijo favorito. Sí, o sea, uno no puede elegir entre todos sus hijos, ¿sí? Entonces, yo no tengo un estudiante favorito, tengo muchos favoritos, pero te puedo decir como los países de las personas que, o sea, que yo digo, literal, están en mi corazón y que, pues, más que estudiantes, sean, o sea, son amigos y que ya siento mucha confianza. Entonces, pues, hay muchos, 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 pero he tenido estudiantes de Polonia, que amo, estudiantes de Israel, estudiantes de Brasil, estudiantes de Reino Unido, Slash, Nueva Zelanda, de Estados Unidos, hay muchísimos, sobre todo en Georgia, Texas, California. No lo digo por ti, lo digo por mis niñas, no entiendo. No, tú eres, tú eres de mis favoritos también. Bien, hay un estudiante que tengo como al norte, como Maine, New Hampshire, o sea, y, bueno, todas esas personas son maravillosas, pero no hay uno favorito, o sea, todos me encantan. Necesitas saber que te equivocaste con esa pregunta, pero ya, ya pasamos por eso, ya pasamos. Pero es que no hay uno, o sea, como voy a elegir uno, son tantos, o sea, no todos, pero muchos, muchos. Ah, Sharon, dijiste que todo el mundo más o menos con esa respuesta. No, no, hay muchos países que he tenido estudiantes y no te los mencioné. Porque no todavía tienen ellos como estudiantes, está sorpresa, no te importa. No te conozco. No entiendo. Tú entendiste lo que dije. Dije que tú no tienes estudiantes de esos países ahora mismo, entonces por eso no mencioné, mencionaste esos países. No, mencioné países de personas que ahora ya no son mis estudiantes, pero que todavía sigo en contacto con ellos y que me cambió. Ok, 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 gracias. Estoy, sí, digamos. Pero, no, quería decirte en serio, yo sé que siempre nos bromeamos, ¿no? Pero quería decirte muchas gracias, siempre te digo muchas gracias, pero enfrente de todo el mundo quería decirlo. ¿Por qué? Tú no sabías, ¿no? Y mencionaba mucho, mencionaba mucho mis videos. No te decía nada, no te decía nada, entonces no sabía, ¿no? Pero quería rendirme muchísimas veces, muchísimas, hasta hace seis meses, como que ya, ya. Ahora no lo puedo porque ya tengo el idioma, ¿no? Entonces es casi imposible, pero, o sea, en el primer año especialmente había casi 10, 14 veces donde me puse a pensar como, ya, no voy a estudiar todavía. O sea, tengo otras, otras obligaciones, todo eso, pero sabes lo que no quería, no quería decepcionarte. En serio, pensé como, ay, yo le voy a decepcionar a Sharon, entonces ya, sigo, sigo. Porque pensé, yo pensaba, ¿qué sería tu reacción si te hubiera dicho como, ah, no voy a seguir con clases, yo soy demasiado ocupado para seguir con español? Pensé como te iba a decepcionar, entonces muchísimas gracias, no solamente por eso, no, pero por eso en particular y Juan también, pero había veces en donde estaba hablando contigo. Yo te he hablado más que todos mis otros profesores, tú ya sabes eso, porque empezamos hace mucho tiempo, ¿ya? Muchísimas gracias. Y creo que todo el mundo necesita un profesor, un profesor así, que, y siempre menciona eso, ¿no? Que haría que sea, o español, será difícil, que hace que sea difícil arrendirse, entonces ya. Entonces quería pasar por eso y hablar del, de mi viaje a Colombia. De nuevo estoy, o sea, revelando, es una palabra en español, revela, ¿no? Sí. Revelando muchas, muchas cosas escondidas, digamos, secretos que muchos me han preguntado, como, ¿cómo fuiste a Colombia sin conocer a nadie? Pues no fui sin conocer a nadie, te conocí, me ayudaste mucho. Entonces, para los que no sepan, cuando decidía, pues mira, el hecho, ¿por qué decidí ir a Colombia? Porque te conocí, ¿no? Entonces, y no quería ir a un lugar donde no conocía a nadie. Entonces, quería hablar de ese viaje, cómo funciona todo eso, y para los demás, ¿no? Si tienen un, 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 un profesor en el cual confías, ya, hazlo, ¿no? Entonces, no hemos hablado de nada de esto tampoco, ¿no? Entonces, cuando te dije que iba a ir a Colombia, ¿cómo te pareció? Especialmente cuando te dije que iba a ir a Colombia y quería que me ayudaras, ayudaras, perdón. Pues, ¿te pareció raro o algo así? No, no me acuerdo mucho de que pensé y eso, pero me pareció normal, pues porque ya había venido otro estudiante y también habíamos salido, y pues normal. Ok, ok, ok. Entonces, sí, ahí en Bogotá, o sea, me encantó, me encantó mucho, pero también quería surgir el punto del supuestamente robo, y hay que mencionar, ¿no? No, esto, ya, ya sé, ya sé, esto podría, pudo haber pasado en cualquier lado del mundo. En Atlanta he tenido, o sea, estos sentimientos cuando estoy caminando, digamos. Y no tiene que ser un barrio peligroso, no es la mentalidad, la vibra de unos hombres, ¿no? En cualquier ciudad puede pasar, pero no recuerdas, Samuel. Ok, ¿cómo se llama esa parte del centro de Bogotá donde es muy artística? O sea, las paredes son muy bien decoradas con arte y todo eso, y hay como piedras por las calles, esa colina, ¿sabes? Sí, pues nosotros estábamos en la Candelaria y luego subimos al Chorro de Quevea. Sí, pero, ok, pero cuando bajamos, ¿recuerdas? Sí, ajá. Y estábamos bajando esa colina, ¿recuerdas? Sí, me acuerdo. Pero no te diste cuenta de que había un grupo de muchachos, tú no te diste cuenta, yo sé por qué, porque tú y tus amigas estaban disfrutando, o sea, viéndose, no prestaban atención para nada alrededor, pero yo solo miré a mi lado izquierda, perdón, a la izquierda, y habían casi cuatro, cinco muchachos que al menos yo me veía como que, no sé, con una mirada como que eso allá es comida, ¿me entiendes? ¿No? No, pues yo creo, o sea, yo creo, ¿qué creo yo? Tal vez tú tienes tu opinión diferente, porque tú eres de otro lado y todo eso, pero yo creo que era un poquito de paranoia, ¿por qué? Porque nosotros bajamos por ahí, o sea, contigo estábamos ahí, y sí, yo estaba hablando con mis amigas, estábamos molestando y todo eso, pero si yo siento que alguien me va a robar o me está mirando, o hay una persona rara, pues obviamente, pues yo soy aquí, yo me voy a alarmar, ¿sí? O sea, si yo veo que hay alguien que representa un peligro, o camino más rápido, o hago algo, pero pues lo que yo me acuerdo es que esos son como unos barcitos, como cafés, pues había gente sentada y tomándose algo y ya, o sea, no, y pues yo he pasado muchas veces por ahí, y nunca me ha pasado nada, entonces, no, además que tú estabas muy pendiente siempre de... No digas eso. De las personas. ¿Cómo? Explícame, ¿cómo era? ¿Cómo estaba ella? Explícame. O sea... Y te voy a decir por qué. Ok, listo. Pues, tú estabas como pendiente de algunos hombres que pasaban al lado de nosotras, entonces, como para saber si todo está bien, y nosotras te decíamos como, no, esa persona es bien, ¿sí? Y hubo un momento que mis amigas dijeron como, espérenos, ¿te acuerdas? Como espérenos, porque vamos a hacer una cosa. Entonces, yo te dije, bueno, vamos a esperarlas, pero tú... ¿Cuándo? ¿Quién, quién? ¿Tú y yo o qué? Sí, o sea, ellas dos se alejaron un poquito de nosotros. Ah, me acuerdo, me acuerdo. Y entonces, yo te dije, bueno, vamos a esperarlas, y tú como, no, 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 vamos detrás de ellas, porque como que tenemos que cuidarlas, pero pues, mis amigas, ellas, se conocen en el centro mucho más que yo, están mucho más relajadas que yo. Entonces, yo siento que tú, de pronto, como estabas en un lugar desconocido, estabas mirando, bueno, ¿será que esto está bien o no? Para mí, no hubo peligro. Tú dices supuesto robo, para mí no hubo ni supuesto ni robo ni nada, o sea, estuvimos súper normal. Pero bueno, tú allá. Sí, no, 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 todo, todo el tiempo ahí en el centro, porque no, no estábamos en el centro, cuando eso, no, o sea, lo que estoy descubri, describiendo, perdón, no, pasaba, no pasó en el centro, en el centro me sentí muy feliz. Todo eso es el centro, incluso en el centro. Ah, ok, ok, estoy pensando en ese mercado, esa calle, que estaba llena. Pero no, ¿qué te iba a decir? Ay, 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 Shara, no olvidé, siempre me pasa. O sea, te iba a decir que, ah, ¿por qué yo estaba así, no? Ajá. Es tu culpa. ¿Cuál es? ¿Por qué? Michael, 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 estamos, guarda su celular, guarda su celular. ¿Por qué? O sea, me parece normal. O sea. Yo te decía eso todo el tiempo, yo no me acuerdo. No todo el tiempo, no, pero cuando entramos en, cuando bajamos del, o sea, bajamos del taxi, o salimos del taxi, me decías eso. Entonces, sí, y no es tú, ¿no? Es como todos ustedes me dijeron como, ay, no des papaya, ya, ya, ya. Entonces, es como que, ¿por qué me están diciendo eso? ¿Algo me va a pasar? ¿O qué? ¿Necesito estar pendiente de algo o qué? No, 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 no es eso. O sea, no hay papaya. Explícanos qué significa eso. Bueno, lo que pasa es que igual, o sea, en todas partes del mundo uno tiene que tener cuidado, y tú tenías como un iPhone así, como súper caro, yo no sé qué. Entonces, pues yo decía, Michael está conmigo, o sea, es mi responsabilidad también, ¿sí? Pero entonces, no era como, ay, nos va a pasar algo, porque yo he estado muchas veces en el centro, pues a veces voy con mi cámara, tomo fotos, no pasa nada. O sea, para mí es seguro, para mí está bien. Pero igual, el hecho de que uno esté en un lugar cómodo no quiere decir que yo voy a estar sacando el iPhone y mostrándolo así como, oigan, venga. No soy tonto, no soy bobo. No, yo sé, pero pues uno da recomendaciones, pero no para que exageren. O sea, yo te digo, ten cuidado. No quiere decir que este lugar es el lugar más peligroso del mundo y te va a pasar algo malo. No, yo vivo en Bogotá y yo vivo muy bien aquí. Sí, sí, creo que Bogotá tiene una reputación equivocada y no con respecto al peligro, porque yo conozco amigos estadounidenses que aman vivir allí, ¿no? Entonces, no con respecto a eso. Estoy hablando de la reputación de la gente. Muchos me dijeron, cuando les dije que iba a ir a Bogotá, me dijeron como, la gente de Bogotá es fría, no te van a saludar, no es así. Y eso es mentira, porque cuando a veces ustedes, o sea, se largaron de donde yo estaba, o sea, caminaban, se alejaban, gracias, profesor, sí. Se alejaban de mí o de yo, ¿qué sería lo correcto? De mí, se alejaban. De mí, de mí. Y yo, o sea, andaba despacio, ¿no? Y sí, o sea, muchas personas me decían como, hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Desconocidos, ¿no? Y eso no pasa en un lugar donde la gente es fría. Entonces, sí, me gustó mucho, me gustó mucho Bogotá. Tengo las ganas de volver a Colombia. Te digo, perdón, siempre que el acento de ahí es mi favorito. Mi favorito, sí, sí. Y también, de nuevo, muchos me preguntan como, ¿cómo es que conociste a alguien en Bogotá y en Cartagena? ¿Por ti? Me ayudaste con eso también. Porque tu tío, ¿cierto? Tu tío, no le voy a mencionar su nombre, pero me recogió del aeropuerto, me mostró toda Cartagena, toda, 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 un tour bien thorough, decimos en inglés thorough. No sé si conoces esa palabra realmente, ¿no? Entonces, estamos hablando español, pero sí, sí, me ayudó, me ayudó un montón. Entonces, sí. En total, yo sé que esta no ha sido mucho, una entrevista muy grande, muy larga, pero quería presentarles a la persona que literalmente me enseñó español desde cero. ¿No lo crees? No, yo siento que tú hiciste mucho solo, o sea, la mayoría de cosas las hiciste solo, y cuando ya llegabas conmigo, como que yo te ayudaba a perfeccionar cositas. Pero pues eso es también como la expectativa de las personas que llegan, y me dicen como, ah, yo vi a Michael, y Michael dijo que bla, 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 bla. Y yo como, bueno, sí, yo ayudé a Michael, pero no es que yo le haya enseñado español a Michael, ¿no? Michael hizo un montón de cosas por su cuenta. Sí, hay que mencionar eso, ¿no? Que cuando digo eso, estoy, sí, 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 tienes razón, tienes razón, porque no quiero que todo el mundo llegue a su perfil y te pidan como, ay, Sharon, enséñame español. Estoy acá sentado, enséñame. Entonces, sí. Que haga milagres. Sí, 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 sí. Pero ya, Sharon, ¿hay alguien que querías añadir? Digamos, yo sé que no te gustan estas, te gustan estas cosas, pero hay algo. Y gracias por dejarme entrevistarte de nuevo. Ay, Dios mío. Gracias, muchas gracias. ¿Hay algo? Va a pensar la gente que... ¿Qué? Que, pues, que yo, ay, no quería la entrevista. Sharon, no querías. No vamos a mentir a la gente. No querías. No, mentir. No, pero al final ya quise. Mira, me estoy aquí. Mentirosa. ¿Cuántas veces te pregunté que vengas a mi canal? ¿Cuántas veces? Un poquito. Al menos 15. No mentiras, varias veces, varias veces. Sí, sí. Pero es que había que darle tiempo a tu español que... Ok, y tú lo dices. Ok, entonces, ¿hay alguien que querías añadir? Si no, cerramos aquí porque solamente quería traerte a mostrarles como ella me enseñó todo. Entonces, ¿hay algo más o no? No, todo bien. Te quedas callado. Entonces, ok. Pues ya ustedes. Michael, ¿qué quieres que te pregunte? ¿Ahora? Sí. ¿Pues dices para mí? No, pero entonces dices como te quedas callado. No, quizás querías decir como, ay, o sea, si quieren aprender español, les puedo ayudar. Yo sé que tienes otras, o sea, otros propósitos en el año más que enseñar español. Entonces, quizás por eso no quieres publicarte, pero no sé. No sabía si acordabas algo, no sé. Bueno, personas de este mundo, si quieren aprender español, vean los videos de Michael. Y no, yo quiero darte las gracias porque has llegado con muchos estudiantes nuevos, pues a mí, gracias a lo que tú has dicho en tus videos. Y son personas que, son personas increíbles, o sea, me ha divertido mucho. Es gente que también quiero mucho y... Sí, pero voy a ser real de nuevo. Sharon, no puedo, no puedo, no podemos mentir a la gente. Yo te he traído, traído personas raras también. ¿Raras? ¿Cómo así raras? Digamos... Ok. ¿Cómo les puedo explicar? Porque quiero ser delicado. Ay, Dios mío. ¿Lo digo? Pues no sé qué estás pensando. Sí sabes, sí sabes. Si es algo malo, lo cortamos. Ok, entonces sí, sí, sí. Entonces no, no voy a decir. Pero al menos les pido que no vengan allí. O sea, que no vayan a Sharon para decirle como, enséñame español. O para hacer cosas... Ya, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Sí, pueden imaginarlo. Lo que estoy diciendo, ¿no? Creo, creo. ¿Tú entiendes? Ok, ya, ya. Entonces ya, muchísimas gracias, Sharon. Muchísimas gracias por dejarme entrevistarte. Y ya, ya, tú y yo vamos a hablar para siempre, creo yo. Somos buenos amigos. No para siempre, pero vamos a seguir hablando. Somos buenos amigos ahora. Más que mi profesora, le llamaría, te llamaría mi amiga. Sí, ya. Tocó ser amigos después de tanto tiempo. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias y chao. Chao.